¡Suscríbete! 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 Te llego el chocolate Chocolate negro como yo Grito como yo Como el combo ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Muy bien, muy bien ¿Dónde estamos? Es un cabello de calabrón Es una gallinita ¡Gracias! 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 La derecha, pareja La derecha, pareja La derecha, pareja Si, no es una derecha Si, mira que units Darz dos pegas Esta peruana Sería asfías Si, caiga Se haether ¡Gracias! 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 Oiga y en Luz ensayábamos el martes, el miércoles, ella ya le ponía más actuación. Yo le preguntaba, ¿Qué pasó? Y ella, ¡Oh my god! ¡Oh my god! El pollo cayó a la caneca y no! El viernes que iba a llegar el jefe, ella llegó y nos puso un claro con panela rayada en la mesita de la sala. Y se va para la cocina y ruancatapuchimbom. Y yo tan adelantado y tan presumido que le digo, ¡Se le cayó el pollo a la caneca y la basura! Y ella gritó, no, se me regalaron los frígoles. El día de hoy le tocó aprender a trobar. El arte de trobar en estos momentos. Dada la gracia del señor que démosle un aplauso al papito Dios por este día. Vengo de terminar el sábado un recorrido por el colegio y como sembrador y campesino me da concordia el placer de volver a sembrar ese, eso es de la trova. Que yo sé que la trova se enseña. Que hay que estudiar. No, de enseñar, de enseñar dos veces. Enseñar, de enseñar. Aprender dos veces. Aprender dos veces. Aprender dos veces, que buena que está la conversión. Entonces, déme una palabra que para usted. Yo le doy una. Hoy, listo, hoy. Una palabra que para usted significa este día. Clara. Clara. Claramente. Alegría. Entonces, hoy, clara y alegría son tres palabras que yo voy a improvisar. Me gustaría que acompañaran con las palmas, pero como no hay sonido. Sí, sí. No, no, porque usted no lo escucharía. Voy a decir la palabra y que mi Dios hoy me ampara con una mañana linda tan espléndida y tan clara. Hoy quiero decirles ya, repleto de la energía, de que ustedes a concordia hoy le generan alegría. Si el día va a ser hoy, hoy con verso yo lo plano. Hoy es el día perfecto para tener entusiasmo. No es esperar a mañana para dar besos y abrazos. En una mañana clara es el hoy para dar los pasos. Y yo creo que a ustedes, así ya estén pensionados, el día de hoy es claro de recibir un legado de la trova y la experiencia que cada uno nos tiene en el pueblo de Concordia. Con la trova lo que viene, yo soy de esos montañeros con ancestro de arriería, de contagiar con la trova. En el hoy mucha alegría, Dios los bendiga a ustedes y me dan mil emociones. ¡Qué lindo que aquí en Concordia se inviertan ya sus pensiones! Ustedes son pensionados, tienen tiempo de seguirnos en la red. Ustedes desayunan y quedan libres. Usted va en coche o parte de la patria y queda libre. Gracias a sus familias que los tienen a ustedes con esa alegría, con ese entusiasmo. Yo estoy completamente seguro de que esa pinta, eso no es decisión suya. Lo abriste la mujer para que no le tire nadie. ¡Ay, Margarita! ¡Margarita, te chucó todo! ¡Márgara! ¡Márgara, te chucó todo! Yo te sigo a un maldó, con esas cosas bonitas. Yo no sé enseñar a probar Hay a probar tus probitas Les voy a dejar dos frases Les voy a dejar dos frases Hay unas que yo las puedo atribuir A esta capacidad de corazón y de la mente Y es que el que quiere encuentra la forma Y el que no busca la excusa Hay una diferencia muy grande entre encontrar y buscar Y otra es sonreír a pesar de todo Es no llevarnos Porque la mente es como un miquito Que va al pasado y dice Ay lo que no hice Me va al futuro y lo que quiero hacer Pero se me olvida el regalo más grande Es el eterno presente La hora Gracias Gracias No se me ha gustado el regalo más grande La cual se volcán Volcán Nosotros le decíamos Volcán Yo también oí de huevo Y hoy de Yoló, Antioquia ¿Ese día Malvi? Ven a esperar El Espíritu ¡Gracias! 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 ¿Y hace cuánto? ¿Hace cuánto? Ah, llegó el club. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Este video, este video, listo. En video si pueden, a ver de ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. , Gracias. , 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 ,, , , , , Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.